Padre oh Jesús, tu corazón sagrado, y esconde en él a tu escogida grey. Tú eres la vida de este apostolado, y para siempre te aclamamos rey. Padre oh Jesús, tu corazón sagrado, y esconde en él a tu escogida grey. Tú eres la vida de este apostolado, y para siempre te aclamamos rey. Un simbolismo de amor en sierra, para la tierra tu corazón. Y cual entonces lo vio tu sierva, hoy lo conserva la tradición. Padre oh Jesús, tu corazón sagrado, y esconde en él a tu escogida grey. Tú eres la vida de este apostolado, y para siempre te aclamamos rey. Padre oh Jesús, tu corazón sagrado, y esconde en él a tu escogida grey. Poderohverbs, tú son mains así que fuera el брюzón jugón bautista. Gracias.